Grupo Variable con Mucho Sabor Tanto te quería y tú me dejaste muy solo Amor, ya mi corazón es tan cansado, se siente solo Qué tristeza, vivo por ti Si tú supieras cuánto es lo que sufro por tu amor Regresaría, estaría a mi lado y así sanaría Este dolor Vuelvasse a mí, supera este dolor Si es por mí, regresa por favor Yo te lo pido amor, de corazón Perdóname, dame otra oportunidad Perdóname, y acéptame otra vez Cuánto deseo, tenerte cerca de mi corazón Para decirle cuánto la quiero Y que sin ella no puedo vivir sin ti Por las mañanas recuerdo tu nombre y comienzo a pensar Que moriría, que moriría, pensando en ella Estoy solo, no puedo más Vuelvasse a mí, no puedo más Vuelvasse a mí, supera este dolor Si es por mí, regresa por favor Yo te lo pido amor, yo te lo pido Vuelvasse a mí, supera este dolor